Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión toca video de memes, memes random, el canal de siempre así que en esta ocasión es el video 342, que no es nada nuevo, es de hace una semana más o menos pero en esta ocasión me sirve, así me pongo al día y no tengo más que un solo video así que puedo seguir con otras cosas, que por cierto hay un suscriptor que me recomendó un anime que está acá en YouTube, que lo voy a subir, voy a ver el primer capítulo y después vemos si nos atrapa, seguimos viéndolo, pero bueno, eso mini spoiler para los próximos videos me callo y vamos a ver qué onda con estos memes, esperemos no sean memes ad, ni nada malo así nos reímos un rato, unos 8 minutos para ser exactos y bueno, me callo y vamos a ver qué onda con esto, pantalla completa y vamos en 3, 2, 1 ¡Córrele Juan, córrele! Le aventé una piedra invisible a un pitbull y no se la creyó ¡No! ¡Corre, Eddy, corre! ¿Así que eres gamer? ¿Pero eres así de gamer? A ver... A ver, a ver, a ver... ¿La silla la tengo? ¡No! ¡No! ¡Puedo asegurarte que todos los hombres del mundo van a quererlo! Confirmo ¡Tengo que hacer popó! Mientras tanto, más poesía, menos policía, ¿qué? Algunos centímetros más tarde ¡Policía, policía, ayuda, me acabas de robar! ¡Uy, hay una poesía! ¡Mi madre la recogió, se la puso en la cabeza, y qué linda le quedó! ¡Ahí tenés el pez! ¡Ay, hermoso! ¡Chuclín me! ¡Pero qué rico helado! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, qué está pasando! ¡Pruéba de embarazo positivo! ¡Jejejeje! ¡Ahora, no te creo, no te cre... ¡Jejeje! ¡La felicidad! ¡Ay! Top 10 maneras de hacer desaparecer a un hombre! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Utilizar discussing su nombre perfectamente tuyo pero solo lo usan los demás. A ver, a ver… ¡Piensa, piensa! ¡Piensa, Luis Chaco, piensa! Pancho Tello. ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Miren el tamaño de esos cuernos! Mientras tanto en la televisión- Busca amor. Modelo rusa, quiere tener novio latinoamericano... ¡Uy, uy! ¡Llegó el momento! Le pedí a Dios Y le pedí a Dios Y por fin Ha pasado Lauda respondió a tu historia ¿Te casaste? Pues sí, pensabas que ibas a llorar, que te ibas a rogar Porque déjame decirte que estabas muy equivocada Yo también quiero ser feliz ¡Aplausos chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos chicos! Muy bien Bien dicho Pero terminamos hace 3 horas ¿Qué? Ya déjame ser feliz ¿Sí, Liza? ¿No puedes dejarme solo? Terminamos Mientras tanto, ¿Estás bien? XD ¡No! Ya se despierto tan tarde Mi novia me fue infiel con mi abuela ¿Cómo? ¿Qué? Aguanta, ¿qué? Es una amenaza para la ciudad Los dirigibles deberían ser este ¿Qué? 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 ¡Ay, qué delicia! En otro rato Dicile no dice ¿Vox, vox, 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 vox ¡Mas gracias! Quieres Ihnen me一些 Noticiosa Hola, Peter Hola, Peter ¡Hola, Peter! Hola, Peter Salud, Peter Hola ¡Salud, Peter! ¿Cómo no lo había venido? para pedirle en publico a su novia que se casara con el y a lo rechazo delante de todos ala, ala, no, me indigna, me indigna, no, me indigna, chico, me indigna si, marchate, regresara suplicando chicos, es un buen rifle, sin una buena funda ay, ay, ven diez como la tiene con ven diez, eh eso me prende a perros, en valenciaga, de veintitrés mil dólares valenciaga paint, splatterbols, veintitrés mil seiscientos cincuenta dólares ay, 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 ay ya que envidia que humildad trases como para ponerte a reflexionar si no puedes estar con quien amas, ama a quien esta contigo bien dicho Me susurro al oido Mi compañero de silla Cuando apagaron las luces Cuando apagaron las luces del pabellón No, el returre Pero que dices Este negro está loco No, yo me largo de esto No mames, Carlos Te dije que ejercicio de aumento de altura Crecer de estatura Se usaba solo por un mes No Banda me pico este bicho ¿Qué poder creen que me dé? A ver, a ver, a ver No No lo sé Pero si quieres Ya voy comprando tu asado Y así fue como Timmy murió Banda, llegó el duende verde No, es igual Igualito, igualito Esto no debería ser posible Multiverso Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso En otra round Que noticias Que noticias Que noticias Que noticias No No Ay Esto va a terminar muy mal Ay Va a terminar mal Es que ya lo veo Ni por lo tanto Me voy a alejando Les va a dar alguna, ¿no? Sí Toma Es que me lo esperaba ¿Para quién se levantó? ¿Sus qué? ¿En tarros de cristal? ¿Qué? Mientras tanto, en el chat Ex en línea Hola, ¿cómo estás? Fuera de tu alcance, Satanás Muy bien Aléjate de mí, Satanás Cuando te cuentan spoilers de Spider-Man No White Home Pero tú les cuentas spoilers de Clifford Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda Ella quiere que me compre ropa cara Ella quiere que me compre droga cara ¿Cómo? Me hice un té de tu hierbita Y me... Y ahorita que se me va El medicón Porque hay taxis en cars Mi mamá Porque son caricaturas, mijo No está chingando El youtuber de las teorías ¿Cuántos años cumple un acto? Todo lo que has vivido Lo que has vivido Lo que has vivido Quiero visitas Chingada madre Mientras tanto, en una publicación ¿No les pasa que algunos hábitos del anime se les queda? Ayer estaba comprando tortillas Y una señora no se movía de la fila Y le grité Shiny Me di cuenta de lo que había hecho Y le dije Jack y Chambro Lee Jet Lee Comen asai Para los que no saben Y me agaché para pedirle perdón Creo que nací en el país incorrecto No sé si está bromeando o no Habla muy en serio Sube Vamos al psicólogo Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Una vez Invité a una morra al cine Y ella invitó a su novio Y pagué yo What the fuck Un pende... ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué? ¿Qué dije? No podés ser verdad Eres un idiota What's up, Peter? Con una de estas Dejé bien tie... Dejé bien tieza a la tía Mel ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde! ¡Chao, Santín! ¡Controlate! ¡Petón! Bien, y ese fue el video 342 de Memes Random No hubo Memes Sal, salvo uno solo Que es el chico rechazado de Ben 10 Pero después todo bien, todo nice Así que, buen video Y bueno, nada Ahora, este creo que seguramente va a ser el único video de hoy Pero ahora, aparte de subir este video Igual voy a seguir grabando Para los videos de mañana Porque mañana sí que voy a subir dos Que seguramente van a ser de rap El capítulo este de Samurai Cham Lo creo que se llamaba El que me recomendó un suscriptor Y nada, un par de cositas más Y la nueva sección que les avisé ahí en la pestaña comunidad Y por Instagram Que por cierto, si no me seguís en Instagram Va a estar ahí al final de cada video Y en la descripción también está Así que nada Voy a dejar el video acá Y gracias por estar ahí Super mega like Suscribirse En los comentarios lo que quieran decirme Y nos vemos en los próximos videos Bye